Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy S7 Active, para hacerlo es re fácil, vamos a presionar el botón de home sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar y por último vamos a presionar el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda, soltamos los botones en la parte de arriba nos va a aparecer una pequeña leyenda que dice recovery mode y aquí es cuestión de esperar algunos segundos aquí nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factor Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima